¡Suscríbete al canal! 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 Está bien ahora, ¿no? Sí, ya está, yo no me puedo quejar Por el bienestar de esta serie, lo que vamos a hacer en este episodio va a ser Es trimenear un poco, coger oro Cuando tengamos oro, yo creo, de salir a la superficie Y buscar manzanas Y api, tío, esto lo podemos arreglar Lo de que aparezcan tantísimos mods de las cuevas Porque esto es inexplorable A ver, no tenía... Te puedes reducir, o sea, puedo hablar con el host Te puedes reducir, pero es más divertido, ¿no? A ver, es divertido una vez que va full diamond, encantado y tal Pero ahora mismo es un suicidio Escúchame, lo bueno de todo esto Es que en los comentarios la gente era En plan, dejadlo así porque Me gusta veros sufrir Tío, pero es que esto no es sufrir Porque nadie se va a asomar ahí, ¿no? Esto es trimenear... ¡Yo sí, yo sí! ¿Tenéis uno de hierro? No, 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 es que no te voy a dar hierro para que no vayas, tío Toma, te doy hierro ¿Y dos palos? Toma, uno solo Va a acabar de caérseme el pelo en esta serie Voy a acabar desquiciado de la maldita cabeza, ya verás No, porque, a ver, yo sinceramente Es la primera serie que hacemos juntas No tenemos ningún objetivo definido Y es como el principio de una monita amistad Entonces no quiero que esto se acabe tan rápido Y Exit yo sé que va a poner todo lo posible en su parte Por conseguirlo ¿Tienes madera? ¡No! ¡Eh! No, no tengo, tío Api, ¿sabes por qué quiere que acabe rápido, no? Cuéntame Anoche estábamos cenando ahí los dos bajo la luz de las velas Y empieza, ¿no? Porque ayer con Api te vi muy afín Te vi que juntabas mucho ¿Qué? Por favor O sea, que está celosillo, ¿no? Sí, sí, dice en el siguiente episodio muere ¡Ay, no mames! ¿Qué? No, no, ya está, ya está, ya está Que son todos los bichos aquí, tío Pero no te asomes, mongolín Un palo, un palo Que sí, que tengo oro, tío A ver, lo que tú quieras Ah, bueno, tienes los dos coras de absorption Con eso puedes aprovechar para limpiar, ¿no? Estoy una polla, tío Oye, nadie tiene un palo, ¿en serio? No Yo no tengo palos Yo no tengo palos, Exy Exy, no tengo palos, tío ¿Y madera? Madera tampoco, me queda... Toma el mojón que me has tirado Ahí tienes Estoy jodido igual que tú, Exy No, Manu, dame Que no tengo, tío ¿Cómo te voy a dar algo que no tengo? Tú eres consciente de que si yo tuviera Yo no te lo negaría Haciendo el compañero de piso más bonito que me ha dado Dios Es que te hizo un extracto de palos Es que lo estoy viendo ¿Qué estás? ¿Qué hablas, tío? Chacho, me estás llamando mentiroso en mi propia casa ¡Mentiroso! Vete por ahí Asqueroso, tío Ah, y lo he dicho En el episodio de ayer El primer episodio lo tenéis en el canal de Api Por favor, pasaros y miradlo Que yo me lo he visto después Aunque yo ya haya participado Porque tenía ganas de ver De dónde venían tantos gritos Porque estos todos no paraban de gritar Y yo digo, ah, no será pa' tanto Lo he ido a ver Y sí, sí, era pa' tanto Y el episodio de mañana Será en el canal de Exy Puesto que esto es una serie correlativa y cooperativa En la cual se va a subir un episodio diario En cada uno de los canales ¿Qué os parece? Genial A mí que esta mamela Mami crece Api, Api No, 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 no Muere 15 de vida Oh, shit Madre mía ¿Quién va a morir primero, eh? ¿Quién va a morir primero? ¿Quién va a morir primero? No tengo nada Pero como eres tan, tan useless Yo no puedo hacer nada sin pico O sea, que hago un de entrepida encerrado Pero eres un useless Ah, por cierto Tengo que pediros disculpas Porque sabéis que ando con la garganta reventadísima Y tengo de todo menos la voz natural Y si me escucháis como un orco de mordor Es simplemente eso, ¿vale? Que tengo la garganta en la shit No es que no estoy animado Ni tenga ganas de cajarme en la foca de la madre que parió así Pero, ¿por qué siempre mi madre? Porque la señora Rugger mola como la Coca-Cola Oye, y hablando de la señora Rugger Ayer nos quedamos Que era la frasecita de Api Sí, eso dijimos, tío No, dijo mi nombre No, no mi madre Ah, dijo tu nombre Ah, yo pensé que había dicho la señora Rugger Api, tío, me estás desprobando, eh Ya, tío, lo siento No quería meterme ya con su madre en el primer capítulo, tío Exacto, tío, eh Es que vamos como tú Lo quería dejar para el segundo, ¿no? Así que en este la palabra es señora, no, no A ver, ahora hablando en serio En los comentarios de Api Ya sabéis que en esta serie se va a volver a hacer lo de la frase Un día por episodio Para que así sepáis que nos esperamos un día antes de episodio y episodio Y decir el comentario más votado o destacado de cada episodio Y los comentarios los elegís vosotros Así que vosotros decidís si es un comentario súper troll O es un comentario más normalico El comentario más votado del canal de Api Es un comentario un poco raro No sé cómo lo veis vosotros Está bien, a mí me gusta bastante Porque se mete con Api Es un comentario raro, ¿vale? Era, pero bueno Si es el más votado, es el más votado Y sin más Vamos a pasar a leer Bueno, ¿alguien quiere leerlo? Lo leo ya ¿Lo quieres leer tú, Exi? Eh, yo no lo tengo abierto Voy Yo sí lo tengo abierto Te podría hacer un copypaste, pero bueno Venga, Api El comentario dice Un roger he encontrado Mientras la dignidad de Api iba buscando ¡Hijo de puta! ¡Oh! ¡Guapo, capa, Api! Yo ya lo sabía, pero... ¿Y tú tienes? ¡Oh! En forma de Pokémon, además ¿Es verdad, tío? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué? Te encontramos en una... En la serie de Pixelmon Un Pokémon, tío Que da igual de feo que el tío Tío, al final soy el que menos vida tengo en el episodio Ya, tío Hemos empezado al revés, ¿no? Espérate, espérate, espérate No, 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 no He visto algo random en el chat ¿Nos podemos teletransportar a lo largo de la serie? ¿Eso es lo que dijeron? ¿O es lo que hemos dicho? Sí Vale, pues perfecto En principio, los comentarios, ¿verdad, Exi? Sí, yo me leí bastante De hecho, en Twitter había gente que me dijo que sí se podía Y que podíamos hacerlo pues 50.000 veces por episodio Así que sí Guay Yo creo que así es más divertido lo de que nos podamos teletransportar Porque si no es un coñazo estar todo el rato el uno lejos de nosotros Y ya que es una serie, tío Hostia, esqueletos, zombies y de todo ¿Alguien va a ser tan generoso, amable y bondadoso de conseguir manzana? Sí, estoy en ello Yo también Aquí había una corriente de agua y la he tapado porque soy así de retarde Y ahora no tengo agua Así que estoy en un problema porque estoy delante de un super lava lake enorme Sin agua Qué guay ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Voy con vosóticos y me pongas a talar también? ¿O por el cotidario intento explorar la cueva por otro lado Y enfrentarme a los esqueletos y tal? ¿O qué hago? Que la puedes jugar Pero yo vendría aquí Aunque si eres un aventurero fuerte Y con tus cosas Pues con un par de tal Pues yo me iría a explorar Es que, aunque no te lo creas ¿Tú sabes por qué estoy caíjardeando yo tanto en la cueva? ¿Por qué? Mi objetivo vital es conseguir 5 malditos diamantes Encantarnos y luego ya ir por ahí riéndonos de los mobs, ¿sabes? Acabo de salvar a Api y que lo maten Solo digo eso Api, Api Cuéntame, cuéntame ¿Cómo te has salvado? Comentanos la situación Estaba crafteando empanao mirando mi dignidad pasar Y de repente me viene un mob y no pude hacer nada Y Exi me salvo Le vino a un bloque Y digo, buah, estaba pensando, estaba pensando ¿Y si dejo que le mate? Te digo, no, no, igual le mata de verdad, ¿sabes? ¿No, no, no, era un zombie? Pero yo que sé, o sea, estaba en la mesa Estaba empanao, tío, estaba empanao Estaba empanao con la mesa crafteo Y digo, buah, le dejo que le pegue 5 golpes Exi, exi, arquero, arquero, arquero Oye, exi, tú tienes... ¡Aaah! ¡Puta madre! ¡Aaah! ¡Joder! ¡Qué muero! ¡Han perdido vida a los dos! ¡Han perdido vida a los dos! ¡Han perdido vida a los dos! Tío, ¿alguno de vosotros tiene un cubo de agua? ¿Puede llenarlo de agua y venirse aquí? ¿Exploramos la cueva los tres juntos? No tengo hierro, tío Eh, yo no tengo hierro Tío, sois unos pobres, tristes, amas... No, 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 en serio Se me va a acabar de caer el poco pelo que me queda Se ha sido unos caballos Yo no puedo con esto También el psicólogo me dijo Mira, mano Hazte un favor Intenta no coger nervios Intenta no coger estrés Intenta tranquilizarte en tu vida cotidiana No te... No te juntes con gente que te hagan... Puedes pasar malos momentos Y que te hagan estar tensos Y vosotros me ponéis el culo Que no me entre ni un maldito alfiler, ¿sabes? ¡Uh! No era nada erótico, api, eh No sé cómo lo ves, eh... Ya lo sé, tío Es que estoy nervioso Hay muchos bichos aquí fuera, tío Es de noche Tío, mano Si es de noche, me cago en la lista Y si dormimos, mongolines Es verdad Alquero fuera Vamos, vamos Espera, espera, espera Estoy durmiendo, estoy durmiendo Corre, que viene el topis Espera, espera, voy a buscar un sitio a dormir ¡Que muere, que 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 muere, yesi, que muere, yesi Oye, no se puede dormir Ahora, ahora, estoy durmiendo, estoy durmiendo Dale a likes No lo debería haber leído porque así es en plan de la gente que se da cuenta Oye queréis dormir, me cago a la foca vuestra Yo estoy durmiendo No, no, alguien no está durmiendo Vea, ya me están troleando Que no, que yo estoy durmiendo A ver, levantaros de la cama Vale, ya está, ya está Volveros a acostar Acostado Ahora hacer 10 flexiones y 5 abdominales Ahora, ahora, ahora No A mamarla, cada vez que nos tumemos todos A mamarla Arreglado Vaya, has visto, madre mía Eso también hay que dejarlo para los que no vean el chat Tú no digas nada, es motor mío, ¿vale? Mano, mano, me hago TP, me hago TP ¡No, no, no, no! ¿Por qué? Porque tiene diamante ¡Hazte! ¿Seguro que quieres hacerte TP? Sí Exit, no te hagas TP Vale, vale, vale ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? Estoy en un charco de lava enorme A ver, yo Si queréis hacer TP o dejo que hagáis TP Pero Es con vuestra responsabilidad de que se acabe la semana De la serie en este momento, ¿vale? Api, no hay huevos No, tío Api, no hay huevos de hacer... Justamente, no es que no haya huevos Es que no me quiero comer el huevo Barra tirarme el huevo Oye, es verdad Comerte uno y tirarte el otro Es verdad No, 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 hemos subido la apuesta Es tirarse dos y comerse uno ¡Exacto, tío! Porque, claro, imagínate ¿No? Api lo que va a hacer si pierde Es tirarse mis dos huevos y comerse el de Exit No, tío Ah, que solo tiene uno, tío Exacto No te lo había dicho Soy un huevo No, no, en serio Hay gente que nace con... ¿Tú no has visto que Exit cuando hace el strike Siempre va así a la derecha? Es porque va a donde le tira el único huevo que tiene Siempre va corriendo en círculos, tío En el Mercadona Barra van Preston Canaga En el Mercadona, él para hacer la compra Le viene perfecto Como todas las curvas son así a la derecha Hacia la derecha Claro Está como en su hábitant ¡Ya! ¡Dios! No chilles así que me deja sordo, colgado Vale, me ha dado TP ahora, ¿vale? Venga, ahora sí Y diréis, ¿a qué vino eso de juntaros los tres para hacer una serie? No sé a quién se le ocurrió la idea ¿De quién fue la idea? ¿Y en qué momento surgió el tema de... Venga, pues nos reunimos los tres Ah, no, porque Exit y yo ya íbamos a hacer una serie ultra hardcore ¿Eh? Ah, sí Y el más pro soy yo Claro Y nosotros necesitamos... No, es en serio Nosotros necesitábamos a alguien que nos mantuviera vivos Que nos mantuviera con fuerza Que nos enseñara las técnicas básicas del PVE y del UHC Y dijimos, ¿quién es el jugador más reconocido de España? ¿Quién es el jugador con el canal más OP de Europa? ¿Quién es el que siempre saca unas partidazas y tiene el kill récord español Con 45 kills este que es Marky? Pero no Dijimos, pues venga, llevamos a Api Que es casi como él, pero más gracioso Y más tonto Más tonto Y más grande Que como todo el mundo esperando que dijera Api Yo no, Marky Pero bueno Es lo que hay No voy a mentir tan descaradamente aquí al público Sería un tanto... No, tío Que no son tontos, hombre Te queremos, Api Tío, esto está... O sea, me veo los primeros 10 episodios de esta serie fuera de coña Estrimineando, tío No, tío, yo espero que no, eh Si, es que... A ver, ¿habéis pillado manzanas al menos ahora cuando habéis salido? Sí No Ni una de las... ¿En serio no habéis pillado nada? No habías, tío Api, yo pensaba que te quedabas tú ahí a... A recogerlas Pero, ¿qué dices? A ver, yo vi a dos esqueletos y dije Buah, yo voy sin armadura Y yo si me meto ahí palmo Tampoco habéis pillado el agua, ¿no? No A ver, yo no tengo hierro para todo Yo no tengo hierro, tío A ver, y una cosita que quiero preguntar Y esto va totalmente en serio Porque, claro, nosotros... Siempre... Nos pasa mucho a los youtubers Es más la iniciativa que tenemos Que luego la idea en sí, ¿vale? Nosotros en esta serie vamos a hacer... ¡Aaah! ¿Qué? ¡GG! ¿Qué ha estado vistiendo? Joder, que es como habitado Nosotros en esta serie vamos a hacer en plan Casas, una villa Vamos a hacer constituciones O nuestro objetivo principal es ir a por el ligadón Y si luego a la gente le sigue gustando Siguen apoyando la serie a tope Y nos seguimos motivando ya a seguir la serie Como si fuera una serie normal hasta que muramos Podremos ser mía de la serie en el Wither también ¡Ostras! ¡Buff! Entonces van a haber casas aquí, ¿no? Hombre, claro, por supuesto Deberíamos hacernos ¡Api! Tío, necesito dos más, tío ¡Api! ¿Cómo te lo comento la situación? ¿Eh? ¡Soy unos gumbios de mierda, tío! O sea, yo voy a tomar por culo Que no, que ahora no tengo hierro, tío No es que no quiera compartir Es que estos son unos gumbios, tío Es que se... Solo le falta uno para ser feliz, tío Toma, Api, ven que te doy uno de hierro Anda, ven ¡Bien! Joder, tío O sea, esta situación es un poco triste Toma, anda Píllalo Gracias ¡No! ¡Mi hierro! ¡Mi dignidad! Api, píllalo ¡No! Api, cógelo Api, pero ¿por qué no lo coges? ¡No! Toma, exí, cógelo ¡Ja, ja, ja! Exí ha sido más inteligente que yo Toma, api ¡Pelear por el hierro, pequeño! Ya está ¡No! ¡Aaah! Lo tengo, lo tengo, lo tengo Exí no la vista ¡Ah, te encontraste en el inventario! ¡Ah, lo robé antes! Esto de tener hierro... Tío, lo robaste antes tú también, ¿en serio? No sé de dónde, pero lo cogí de algún lado, creo Pues de mejor, ¿no? Es que soy los pobres del hierro, tío O sea, voy a tomar los pobres del hierro Los pobres del todo, tío Voy con botas del hierro O sea, me falta peto, casco y pantalón, ¿sabes? Hostia, es verdad El Api se iba full, que lo acabo de ver Pero el Ex iba todavía con botas ¡Ja, ja, ja! Yo soy el más pobre de la serie Bueno, así que ya sabéis Si la pregunta que os estabais haciendo Era si esta serie va a ir Tomada en serio Y tomada a traijardear Y a durar cinco episodios La respuesta, yo creo que Está más que a la vista, ¿no? Exacto Ni va a ser seria Ni va a ser a rusearla Ni va a ser a nada Esta serie va a ser al Tum Tum Al Basile Y tengo esqueletos y zombies encima de mí Y me estoy pensando muy mucho Si subir o no Pero creo que ya lo vamos a dejar Para el siguiente episodio Que va a ser en el canal ¡Eeeh! ¡Exi! ¡Au! Por final, tío ¿Dijiste la palabra al final? ¡Oh, no he dicho la palabra! La palabra del episodio de hoy Que se nombrara en el siguiente episodio Va a ser Tío, tengo una libreta delante Así que va a ser una palabra En tanto de este caña Pero Full Metal Alchemy ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lol! Es que tengo justo una libreta De Full Metal delante Así que la palabra es Full Metal Alchemy Quien no sepa lo que es Que lo busque Y nada Espero que os haya encantado este episodio Si es así Van a poner un retito de like Mis camaradas Que no sé de cuánto ¿De cuánto? ¡15.000! Venga, hasta luego Ok Sí, tío, sí Antes de que tengamos 30.000, tío 30.000 Es verdad Ya Venga, va ¡Oh! ¡Diaaaas! Es que sabía que iba a decir Pensaba que se había pillado un huevo o algo, tío Yo también Con la silla Gamer Cállate Cállate, silla de madera Sabía que iba a decir Que iba a empezar Que iba a acabar el episodio Y iba a encontrar diamantes, tío ¡Ocho diamantitos! Pues nada Ya tenemos mesa Y además tengo pico Así que que jodan, chavales ¡Qué bien! Ya tengo parada ¡Qué ruble, qué ruble! Mira cómo me hago el pico Mira, mira, mira Oh, oh Mira, api No, no quiero mirarlo, tío Mira, api, api Ven, api Ven, mira Capi, que mire Ay, se desconecta Si os ha gustado Ya sabes que me voy a dejar un guila Y nos vemos mañana en el canal de Exi Chao, chao Hasta la próxima Un besito Chao Adiós Chao